Hola, en este vídeo voy a explicaros cómo descargar la firma digital de vuestra sociedad. Para ello, tenéis que entrar en la página web del Ceres, www.cert.fabricanacionaldemonedetimbre.es o simplemente meter en cualquier buscador Ceres y os llevará a esta página. Aquí, pinchamos en la opción Ceres, obtenga su certificado. ¿Qué certificado vamos a obtener? El de Persona Jurídica. Le damos a Obtener con certificado de software y Descarga del certificado. Aquí, ¿qué tenemos que poner? El NIF de nuestra sociedad y el código que nos ha proporcionado la fábrica de moneda y tímbere previamente solicitado en este apartado, Solicitud del certificado. Enviamos petición y nos salta un mensaje. Su certificado ha sido descargado con éxito. ¿Cómo sabemos que hemos instalado perfectamente nuestro certificado? Nos metemos en Internet, Herramientas, Opciones de Internet, vamos a la opción Contenidos, Certificados, y aquí podemos ver que tenemos perfectamente instalado el certificado de nuestra sociedad, donde podemos ver incluso su fecha de caducidad. Pues bien, aquí termina el proceso de descarga de su firma electrónica. Espero que este vídeo le haya servido de ayuda y, como siempre, estamos a su disposición.